¡Nooo! ¡Gracias! ¡Ey, que pasa chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Vamos a hacer otro castillo versus castillo con los compas May, Mayo y Rius ¡Hola, chicos! ¡Hola! Bueno, que os parece hoy, que, ¿quién quiere TNT y quién quiere oro? Va a ser por suerte, pero bueno, a ver que cual es vuestra ilusión Yo soy muy exclusivo Yo voy primero eh Dale, dale tu primero Con oro miren eh Yo quiero oro TNT Me toca TNT Va a ser una partida exclusiva Porque siempre me toca Las cosas caca El otro día la tierra que se destruye con el puño Y ahora la TNT Es que no es justo No te preocupes vamos a ganar Bueno tenéis bloques coger pero Recordad que podéis sacar de creativo más cosas Pero no hagáis como el otro día De poner losas Ahí para campear No sólo cosas en forma de decoración Vale Eh pero no empieces Que no ha empezado el tiempo Tres minutos tenemos Vamos El suelo No quería entrar por debajo El otro día Y mayo vamos a hacer el castillo más chido Del planeta Vale 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 No nos molestéis mucho Drolli y mayo porque vuestro castillo Se rompe con un puño ¿Sabes? Eso no lo sé Que horrible ¿Sabes lo que nos falta rius? Que nos falta Que es decorativa e igual le adaptamos una flecha de impendiaria a su castillo Eh tío Eh que nos gustó Pues igual Te tiro Lava Y te fundes en el oro Bueno mames La puerta no se puede poner aquí Madre mía que pro Castillo es muy chulo Me están encantando Pero no podemos poner nada Que asco Que castillo No puedo poner una escalera Una simple escalera Es cierto No se puede poner Por que no puedes poner escalera Ah claro porque es detenerte Jajajajaja Que liada eh Diez segundos ¿Cómo que? Diez solo Diez seconds Diez seconds Dios pero que caca de castillo es este Es mas feo que Que es pezando un par de Pero si esto Si esto no es un castillo ni en nada Tiempo A la de tres Se descubrirán los castillos Una Dos Y tres Que caca Que caca Que caca Que caca de vaca Lo de vuestro mola eh El nuestro esta chulo No se pa que la habis puesto ni puertas Que os parece si hoy en vez de una vida Cada uno tenemos 5 vidas Y bueno quien pierda la 5 pues ya Se pone de espectador ok Es que a mi me vale con una No es que tu eres muy pro pero bueno te damos 5 Vale Venga y si los dos del equipo pues pierde las cinco vidas cada uno pues ha ganado el otro equipo Ok 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 ¡Especamos! ¡Ya vamos! ¡Eh! ¡Qué tramposo! No me ha dado tiempo ni colocarme que guarro ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Tengo una idea! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy! ¡Pero qué haces fuera! ¡Ábreme! ¡Ábreme al otro lado! ¡No! ¡Por aquí! ¡Por la otra puerta! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hacéis? Mira, Rius, Rius, tengo una idea ¡Eres el cebo! ¡Vale! 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 ¡Buen cebo, Rius! ¡No! 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 ¡Aprovechó! ¡Pero vete a la base! ¡Vale, Rius! ¡Vale, GatthGen! ¡No! ¡No! ¡A ver, guay! ¡Vale! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Me matan! ¡Me matan! No podemos entrar al castillo Matad No ¡Lo maté a Maibamud! Cuida, fuera ¡Corre, corre! Muy mal de vida ¡Que no entres, que no entres, que no entres! ¡Que no entres, que no entren! ¡Que no entres! ¡Que no entres! ¡Quita, quita! ¡Detrás, detrás! ¡A por mal ya, por mal ya ¡No no! ¡No no no! ¡Déjame correr! Uy ¡No! ¡No! ¡Que paquete! ¡Que me he caído! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Pero lo he matado yo también! ¡Fuerra Castillo! ¡Castillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡A Ryu le quedan dos vidas! ¡Vamos! ¡Fuerra Castillo! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Apuesto a Fakino va mal de vida! ¡Que no podemos entrar! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que huele! ¡Ehe! ¡Que guap! ¡Se me quedó la vida! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡No! 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 ¡No caíos! ¡No...! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Malo! ¡He matado a Rius! ¡He matado a Rius! ¡Me he quedado la vida! ¡No! ¡Tú al Castillo! ¡No! ¡No! No veo Castillo Así... ¡Pero Pimpi! ¡Roli que no se muere! Propipi! 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 Rius! Rius abrame la puerta! Tengo una idea! Tengo una idea! Voy a desmontar mi castillo! Abre la puerta Rius! ¡Entorre! Abre la puerta! ¡No! No! No mames! Rius tumbate aqui! Yo me voy a tumbar aqui! Ya no quiero jugar mas! Aguanta Mayo! Aguanta! 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 Estan aqui! Estan rompiendo la puerta! No! Estan subiendo! Se fuerte! Que la forma te acompañe! Ven aqui! Vale! No! 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 Es que no puedo entrar! Es que esta... ¡Adius! ¡Hola! ¡Vamoooos! Eliminado! Es que no vale! Nuestro castillo es tan inexpugnable que no he podido entrar ni yo! jajajajajajajajajaja es que te lo he dicho pues yo he podido entrar mirad lo que tengo que tienes ¿que tienes? dijo no dale un paso adelante y vuelo a vuestro rino estoy en condición de negociar eh por favor dale Mike eeeh a da un paso no he da ningun paso y no lo que hay ahí hay un árbol Cuidado Mike cuidado Ehhh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, 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 porque está nuestro castillo feto de TNT esto no puede ser No vuele nuestro castillo, nuestro castillo no lo puede volar Pon una TNT, no, no Pon una TNT y lo activas, corre No, 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 no No, 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 no Es que te voy a ganar y eso Fuera, dame la palanca No, 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 no Me queda poca vida, no Dame la palanca, dame la palanca, yo la protejo Maio, Maio que todavía eres No, 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 no No, dale, dale Espera, te apago, te apago Te apago Corre, corre La palanca No, no, no No, no, no No, no 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 No, 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 no ¡Gracias!